Hola, hola, buenos días. Vamos a estar esperando que nos den el vamos de partida para ya partir con la clase en Zamora para los compañeros periodistas. Así que vamos a mostrar un poquito ahora la imagen de la presentación y vamos a esperar que nos den la partida. Bueno. Perfecto, perfecto. Al parecer ya tenemos entonces la partida. Tenemos el tema de protección. No, no, no. Mira tú. De la presentación se ven como las tristes, pero ya vamos a estar tratando de tener bien el alcance. Bueno, en todo caso, vamos a empezar a hacer esta presentación. De tal manera que se pueda apreciar como corresponde, ¿ok? Esta presentación va a estar a disposición de usted. También en otros... Bueno, se la vamos a compartir en formato. Esto va a ser una transmisión un poco extraña porque lo pudimos finalmente transmitir por Skype. Así que, bueno, vamos a transmitir de esta manera y vamos a empezar. Para empezar, nuestra presentación se llama Cobertura Periodística en Situaciones de Emergencia, en Situaciones de Riesgo, y está dirigida este taller para los periodistas y los comunicadores sociales que están ahora en Zamora. Y vamos a empezar con lo siguiente. Bueno, mi presentación, mi nombre es Heriberto Moreira, soy Capitán de Bomberos, soy Perito Investigador de Incendios, y agradezco mucho la invitación que ha desarrollado Bomberos Zamora para este taller. Soy Ingeniero en Ejecución de Prevención de Riesgos y Ambienta. Tengo una misión profesional en Control y Prevención de Incendios de la Universidad. Soy Diplomado en Control de Protección contra Incendios de la NFPA. Y actualmente, bueno, egresado de la Maestría de la SPOL en Seguridad Industrial. También pueden ver algunas certificaciones internacionales que tengo como instructor y también como investigador de incendios. Soy Perito del Consejo de la Judicatura. Bueno, de esta manera me presento un poquito de manera general. Nuestras redes sociales, esto es importante porque durante esta charla va a estar abierta la red Twitter para que usted haga su consulta a través de la red. La idea es que usted pueda generar las consultas que usted desee que contestemos al final de esta charla a través de Twitter en este sentido, ¿no? Así que, los temas a tratar el día de hoy están divididos en seis grupos y son básicamente intervención en emergencias, terminología, viejos paradigmas, lo que sabemos versus lo que creemos, referentes técnicos y también formación social y vinculación comunitaria. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a ser muy sintéticos en la presentación. Bueno, antes que todo, debo ser muy enfático en decir cuál importante son los comunicadores sociales y la prensa en sí para el tema de emergencias. Son muy importantes, muy importantes. Como está el enunciado de la presentación, el trabajo de los comunicadores es fundamental en toda emergencia. Es así como es fundamental para comunicar las necesidades del servicio de las instituciones de socorro, campañas de prevención y seguridad humana. O sea, aparte de ser importantes porque comunican la emergencia como tal, también son importantes porque comunican las necesidades de las instituciones de socorro, no solamente de bomberos, sino que de todas las instituciones que están llamadas a, de alguna manera, intervenir en una situación de emergencia. Son claves en las campañas de prevención, que son un mandato legal para bomberos. Y también son claves en las campañas de seguridad humana, que finalmente repercuten en la seguridad pública de las personas. En esta imagen podemos ver ya un problema. La idea es que ya podamos ver cómo en esta imagen hay periodistas filmando dentro de una zona activa, con posibilidad de derrumbes, incluso contaminando una escena que se podría considerar escena de crimen. Es así como vamos a pasar al primer tema, que es la intervención en emergencias. Para pasar a este tema, yo quiero mostrarles un video que fue captado en el incendio de la ferrería Vázquez Brito, en el año 2008, donde lamentablemente fallece nuestro hermano Mufik Hanna, bombero mártir de Bomberos Cuenca. Y por favor, los invito a que vean un poquito este video de qué se trata. Bueno, podemos observar como una explosión, de hecho, lo vamos a ver de nuevo. Esto es una transmisión que hace una periodista en un incendio. De hecho, ella dice, el paso está prohibido, y por favor, observe lo que sucede después. A pesar de que está prohibido el ingreso a la ferrería Vázquez. Esta explosión que lamentablemente nos quitó la vida de un compañero y dejó herido a varios más, puso en riesgo a todo el entorno. Esa pobre periodista grita de terror. Bueno, la idea es que nosotros les demos algunos consejos en relación a vuestra intervención en emergencia. Aquí nosotros cuidamos mucho con la palabra demandamos, porque en realidad la palabra un poco más adecuada hubiese sido exigimos. O tal vez solicitamos, hubiese sido muy débil. Pero creo que demandamos es una palabra adecuada porque apela también a vuestro conocimiento de su seguridad propia. Entonces, ¿qué demandamos de ustedes? Bueno, demandamos que usted sea y su personal esté capacitado, tenga capacitación para lo que se va a enfrentar. Si usted se va a enfrentar a un incendio, se va a enfrentar a un accidente vehicular, esté capacitado en el sentido de que conozca los riesgos que son inherentes a esta misma actividad. Otro punto muy importante que también para nosotros es clave. Seguridad y protección personal. No podemos estar pendiente de la seguridad del comunicador, del periodista. No, para nada. Estas personas tienen que asumir su propia seguridad. No pueden ser parte del problema. Deben ser parte de la solución o testigos que no intervengan con el problema. Por otro lado, distancias de seguridad. Esto fue demostrado en el mismo video que acabamos de ver. Vemos una actuación muy temeraria por parte de la periodista, pero estoy seguro de que lo hace de manera ignorante, básicamente por ignorancia. Por eso nosotros exigimos la capacitación de las personas. Respeto. Respeto. Respeto a la situación y a la escena. A mí me encantaría preguntarle a los señores periodistas si ellos se atreverían a entrar a un asalto de banco con toma de rehén. Si se atreven a entrar por la ventana, a preguntarle al rehén o al ladrón qué opina. Entonces, esto es importante porque en una escena de incendio es una escena súper, súper peligrosa. Puede pasar muchas cosas, entonces necesitamos que los señores periodistas y comunicadores reconozcan estas escenas como situaciones de riesgo latente y tengan respeto también a la situación. Sobre todo cuando hablamos de fallecidos, de situaciones de dolor para las familias, para la gente. Es acá cuando también nosotros nos atrevemos a pedir respeto institucional. Que se respete nuestra institución. Tenemos que, sin ser, o sea, con mucha educación y tino, debemos solicitar el respeto a nuestra institución, que lógicamente es a la que representamos de una u otra manera. Y por último, verdad. Solicitamos de los periodistas y de los comunicadores que se basen un poco en comunicaciones verdaderas. Vamos un poquito a desarrollar más este punto cuando avancemos. Pero no quiero dejar de avanzar sin hablar de un caso muy exitoso en Chile. Este caso está dado por un grupo de personas que se dedicaron a sacar fotos a los incendios. Este grupo de personas que se llama FireFoto.cl, o FireFoto Chile, tienen unas características muy especiales. De hecho, aquí hay algunas. Dicen, los integrantes de FireFoto Chile tenemos equipos apropiados para realizar nuestra labor. Ropa técnica, cámara fotográfica, experiencia. Los miembros están acreditados por la Junta Nacional de Bomberos de Chile, como fotógrafos de bomberos. Hay que cumplir con protocolos, etc. Bueno, aquí tienes un grupo de gente que se lo tomó en serio. Y que, básicamente, hace intervenciones excelentes. Son el grupo de personas que obtienen las mejores imágenes. Entonces, también es importante que los departamentos de bomberos tengan a su personal con su uniforme. Y los señores periodistas que van a trabajar en intervenciones de emergencia, consideren que si van a querer intervenir o entrar a la emergencia, tienen que tener un equipo de protección personal adecuado. El entrenamiento y la confianza de los bomberos con los que vas a trabajar. O si no, no te van a dejar entrar. Eso es otra cosa. Tú puedes tener tu casco, tu chaqueta, tu cámara, tu entrenamiento. Pero si no generas confianza en tus bomberos locales, entonces vas a sufrir de esto mismo. Estos señores merecen un aplauso. Son un ejemplo muy positivo de gente que se tomó muy en serio la intervención en emergencia. Bueno, seguimos. Ahora quiero hablar un poquito de terminología, ya que son problemas habituales que tenemos en nuestro Ecuador y a nivel general también a veces. Bueno, solamente para aclararle a los periodistas de manera muy simple, porque no vamos a ahondar en estos temas. Vamos a agarrar el primero. Choque o colisión. ¿Cómo se dice? Choque o colisión. Bueno, depende. Choque es la interacción de un cuerpo en movimiento y un cuerpo detenido. Y una colisión son dos cuerpos en movimiento. Así de simple. O sea, uno puede colisionar por alcance, uno puede colisionar de manera frontal, pero uno no puede colisionar contra un póster, porque el póster está detenido. Uno choca contra un póster. Cuando usted reconoce este análisis, se le hace más fácil poder a usted también emitir criterios a nivel de comunicación social. Recuerde que cuando una persona sale proyectada desde el vehículo, sale eyectada. Eyectada, no inyectada. Bueno, las cosas explotan o explosionan. Esto también es otro tema muy importante. Les diré que las cosas explosionan, no explotan. La palabra es explosionar. Entonces, lo que debe utilizar la palabra correcta es cuando algo revienta, por alguna manera, esto explosionó. ¿Ya? La palabra explotar es sacar provecho de. Uno explota una mina. A un trabajador lo explotan. Pero no explosiona. Otra palabra que también es muy común de confundir. La palabra terremoto o temblor. ¿Cuál es la palabra correcta? Bueno, que hay una serie de palabras también que se asocian, ¿no? Como la palabra sismo, seísmo, etcétera. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, la palabra correcta es terremoto. Que viene del latín terra y del latín motus. Movimiento de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde un movimiento 0,1 ya se considera terremoto. Es movimiento de tierra. Un movimiento de tierra puede tener orígenes antropogénicos. O sea, ser originados por el hombre. Puede tener orígenes magmáticos y orígenes tectónicos. Voy a hacer un paréntesis y decir que tenemos comunicación abierta con la gente de Zamora. Y esperamos sus consultas a través de la línea abierta de Twitter. O si no, con nuestro compañero Mauricio, que está allá, Mauricio Cabrera, que está allá. También le pueden hacer preguntas para que nos hagan directamente por cuenta. Bueno, seguimos. Una forma de hablar muy mala que tenemos los bomberos en Ecuador. Porque me gustaría decir que es tradicional. Pero no es tradicional. Es pésima. Los bomberos en Ecuador decimos por tradición que el edificio se contaminó. Eso es una cacofonía un poco importante que tenemos que arreglar. Las cosas no se contaminan. Los bomberos no estamos en un plano de contaminación solamente. Cuando hablamos de fuego, hablamos de que esto ardió, esto se incendió. Hay varias formas de decirlo, pero no se contaminó. Y esto corresponde al tratar de hablar hermoseado. A tratar de adornar las palabras que tenían ciertos personajes ciertamente un poco ignorantes en el tema. Que trataban de hermosear sus palabras para verse un poquito más inteligentes. Bueno, esto ya hemos aprendido y también hemos entendido que en comunicaciones hay que simplificar. Hay que ser muy claros también. Entonces, aquí hay que destacar. Las cosas se incendian. Las cosas no se contaminan. Las cosas se incendian. Arden. ¿Ok? Bueno. Otro término que también causa un poquito de confusión es si hablamos de un pirómano o hablamos de un incendiario. Y también debo ser muy claro. Jamás podemos hablar de un pirómano. A menos que exista un criterio médico. Un criterio de un psiquiatra. Incluso los pirómanos son incendiarios. Entonces, si entendemos al pirómano como un tipo de incendiario, comprendemos que tenemos que hablar de incendiarios más que de pirómanos. Ejemplo. Si una persona agarra, no sé, mata a un par de mujeres, las viola, quema la casa. A pesar de su intensidad y a pesar de lo degenerado que puede hacer, él no es un pirómano. Hasta que no sea pasado por un criterio médico, en este caso de un psiquiatra. Otra cosa. Y esto es un poquito de terminología. Nosotros los bomberos apagamos los incendios con agua. No con líquido vital. El líquido vital es una cosa media poética. Se le ocurrió al mismo que se le ocurrió que se contaminaba, parece. Insisto, es una forma muy poco adecuada de hablar a la gente. Hay que hablarle de manera simple. De manera simple y de manera no hermoseada. Simple y al grano hay que hablarle a nuestra gente. Otra cosa. ¿Cuál es la palabra? Juegos artificiales o fuegos artificiales. Bueno, acá hay que ser enfático. Ninguna de las anteriores. Se llaman explosivos. No hay que decirle juegos artificiales, que no lo son. Y tampoco son fuegos artificiales. Tal vez se podrían llamar fuegos de artificio. Pero en realidad estamos hablando de explosivos que tengan o no pólvora. Siguen siendo explosivos. Y esto es algo de tener en claro porque nos quitan varios... O sea, nos deja como resultado gente quemada y niños quemados en fin de año. No existen los fuegos artificiales fríos. Es una mentira de los productores. En realidad lo que no tienen esos explosivos son pólvora. Pero generan otro tipo de reacciones que son tan o más peligrosas que un explosivo normal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los viejos paradigmas. Y cuando hablamos de viejos paradigmas estamos poco menos que compensándonos. Poco menos que diciendo, sabes que nosotros pecamos de muchas cosas. Y necesitamos que los comunicadores se enteren. ¿Y para qué? Se enteren porque en realidad tienen que tomar conciencia de que los bomberos no tenemos muchas veces todas las competencias necesarias para todos los temas. Entonces, con esta imagen yo quiero mostrarles un señor que está ahí claramente con una niña y con un cilindro de gas encendido en una actitud absolutamente inadecuada. De hecho, en realidad no tengo idea de que el cuerpo de bomberos pertenece a este señor. Pero lógicamente es un señor que tiene que estar absolutamente marginada en la formación de bomberos. Y lo que está haciendo claramente es un delito. Se llama maltrato infantil. Eso está penado en todas partes del mundo. Al lado vemos un policía. Con esta imagen también le podemos decir a la policía que este tipo de situaciones son maltrato. Y para la próxima deben actuar. Acá también podemos observar, por ejemplo, en la parte de los niños, cómo ellos hacen evacuación. Eso es un viejo paradigma absolutamente inadecuado. El ponerse las manos en la cabeza lo único que hace es que un niño pierda equilibrio. Y otra cosa, durante un sismo no se hace evacuación, se espera. Estos paradigmas son antiguos, mucho antes de nuestro terremoto. Los hemos hecho ver. Sin embargo, ha sido muy complicado hacer los cambios, puesto que es necesario un cambio de ley. Y no ha habido voluntad para hacerlo. Sí ha habido voluntad para seguir con una práctica inadecuada. Y, sinceramente, hablando de seguridad humana, absolutamente ridícula. Como ponerse las manos en la cabeza. O, absolutamente ilegal, como prender un cilindro de gas con un niño. Señores, viejos paradigmas basados en varios puntos. Primero, evacuaciones inadecuadas. No sabemos cuándo evacuar. Hacemos un ejercicio de evacuación y nos ponemos creativos, le ponemos humo. Antes de ponerse creativo, practique la evacuación. Practique la evacuación en un estado normal, caminando al punto de encuentro. Luego póngase creativo. Luego pongan un rescate, una escena de incendio. Recuerde que hay muchas razones para que usted evacúe. No solamente un incendio o un temblor. Entonces, lo importante es saber bien cuál es mi protocolo de evacuación. Saber bien cuándo evacúo y quién decide o no la evacuación. Señores, en un temblor no se evacúa. Bueno, prácticas o ejercicios inadecuados. Viejo paradigma. Lo acabamos de mostrar con una imagen en el tema de la niña con el cilindro de gas. Pero también nosotros como bomberos tenemos que hacer media culpa. En Ecuador existen ciudades donde los bomberos que quieren ser bomberos han sido maltratados. Han sido pasados por entrenamiento de supervivencia. Mujeres que han sido vejadas, dejadas en ropa interior, manchadas con sangre, golpeadas. O sea, discúlpeme, tenemos un problema de prácticas y ejercicio a nivel general. Y esto se basa nuevamente en un problema de ignorancia, de fondo, que existía. ¿Ya? Y digo existía porque se está trabajando duro al respecto. Sería muy injusto de mi parte decir que esto se mantiene. No. Esto es un problema que los bomberos de Ecuador ya hemos identificado y en el cual trabajamos. Lógicamente yo no represento bomberos ni puedo hablar por todos los bomberos de Ecuador. Pero creo que puedo hablar por... O sea, que puedo a través de mis palabras exponer la situación que afecta a la gran mayoría. No a todos, absolutamente. Bueno, otro punto. Profesionalización del personal, no de jefes. Y aquí tengo que ser muy claro. Esto no es un ataque a nadie, bueno. Menos a los jefes, bueno. Para nada. Solamente esto es un problema que yo quiero destacar, que existe a nivel de bomberos de Ecuador. Se han hecho algunos cambios para tratar de profesionalizar a los bomberos. Sin embargo, existen aún panitas, amigos de las viejas administraciones que son a veces simples bachilleres que están a cargo de grupos de ingenieros. Ojo, no quiero ser peyorativo con un bachiller o con una persona que no es profesional. Porque en realidad voy a hablar de un no profesional, no de un bachiller, de un no profesional. Cuando tú pones a un no profesional a cargo de un grupo de profesionales, se produce un sesgo importante, un sesgo técnico. Aparte que nadie que no sea profesional puede estar a cargo de un área crítica, como de un área de inspección. Es muy complicado pensar que todos los primeros jefes van a ser profesionales, cuando históricamente en Ecuador hay primeros jefes que ni siquiera han terminado su secundaria. Entonces, este es un problema que tenemos a nivel de sociedad, no a nivel de bomberos. ¿Qué significa? La profesionalización de bomberos debe ser un objetivo, pero que tiene que tener un camino, una marcha blanca. Y no hacerse como una situación mágica, donde de pronto vamos a anhelar a todos los cuerpos de bomberos. Bueno, en este tema, profesionalización del personal y no de jefes, la recomendación de fondo es profesionalizar a todos desde su base. Es justo que todos tengamos el mismo grado de profesionalización, desde la última persona que entró a bomberos hasta el primer jefe, todos. Incluso los gerentes. Esa es otra cosa súper importante. Hay gerentes que lo han hecho excelente. Hay gerentes que lo han hecho mal. Hay jefes que lo han hecho excelente. Hay jefes que lo han hecho mal. Como en todo orden de cosas, hay muy buenas experiencias y malas experiencias. Tenemos que aprender de lo bueno y desechar lo malo. Así de simple. Improvisación de procedimientos en temas claves. Esto es importante también porque los bomberos hemos tomado algunas decisiones inadecuadas. Porque de pronto no creemos que sabemos cosas. De pronto los bomberos de una ciudad creen que por ser bomberos saben investigar incendios. Los bomberos de una ciudad creen que por ser bomberos saben rescate urbano. Un poquito voy a eso. Hay que pedir ayuda a la gente que sabe. A la gente que tiene experiencia. Yo no puedo creer que de pronto va a salir un bombero diciéndome que él sabe de sismos. Cuando ayer no tenía idea. El hombre puede alcanzar el nivel, pero necesita un proceso de formación. Un poquito a eso vamos con el tema de improvisar en temas claves. Bueno, aparte que no existen procedimientos en Ecuador. Los bomberos no tenemos procedimientos. Bueno, irrupción de intereses personales y políticos. Cuando usted mezcla política y bomberos, se pudre la cosa. Los bomberos somos apolíticos. Los bomberos lo vamos a atender a usted sea de derecha, de izquierda, amarillo, azul. No nos interesa. No es nuestra culpa que usted crea en esas cosas. Entonces, los bomberos estamos absolutamente divorciados de los temas políticos. Ojo, estamos hablando del servicio. Un bombero tiene todo el derecho a tener su pensamiento político. Es un ser humano y un hombre. Pero en el servicio no cabe un pensamiento político. Y, lógicamente, menos en la administración. Supongo que las gerencias o los bomberos municipalizados que lo han hecho mejor, lo han hecho porque han tenido poca injerencia de la municipalidad. Esto es terrible. De pronto, los bomberos se transforman en empleados municipales que sirven para lavar calle y para ser empleados del alcalde. No, nada que ver. Los bomberos son una fuerza de ayuda que, mientras más autonomía tengan de trabajo, mejor lo van a hacer. Los intereses personales y políticos, fuera. Los bomberos a veces encontramos en nuestras filas bomberos vendiendo extintores. Los bomberos vendiendo, o sea, absolutamente inadecuados. El conflicto de interés es importante. Entonces, los bomberos, cuando tienen intereses personales o políticos, también es un problema. Nosotros nos dedicamos a servir. A servir. A servir y no a servirnos de la sociedad. Bueno. Y, por último, en esta sección, dejar expuesta el cuestionamiento sobre si existen recomendaciones definitivas o las recomendaciones son dinámicas, cambian. Hay que ver los entornos. Y esto es importante porque yo, para crear a un especialista, necesito considerar también estos temas. Bueno. Un poquito ya para entrar en los últimos temas. Quiero contraponer lo que sabemos versus lo que creemos. Sobre todo a los señores periodistas y los señores comunicadores. Lo que sabemos versus lo que creemos. Si vamos a hacer un análisis por parte de la Real Academia de la Lengua y nos vamos a arquear con la primera sección. Creer significa tener algo por cierto sin conocimiento directo o sin que esté comprobado o demostrado. Por otro lado, saber es tener noticia o conocimiento. Para ser muy simple, la diferencia entre el uno y el otro es tener el conocimiento y no tener el conocimiento. Para creer, no debo tener el conocimiento. Esto es importante porque, lamentablemente, cuando hablamos de emergencia, nosotros necesitamos hacerle a usted, como comunicador social, como periodista, dos alcances que son súper importantes. Primero. No suponga. No suponga. Las personas necesitan y esperan información fidedigna. No esperan un juicio de valor suyo. Y esto se lo digo con un poco de recelo porque es un poquito fuerte lo que le voy a decir. A nadie le interesa su opinión, señor comunicador. A nadie. Usted no es opinólogo. Usted es un comunicador. Usted, supongo que es un reportero de noticias de emergencia. No está en un programa de farándula donde su opinión y la del señor Barahona es muy importante. No. Usted es un comunicador. Usted está traspasando una información científica, un hecho. Usted. Usted es un profesional. Por eso, no suponga. Consulte. Corrobore la fuente. Corrobore también la información que va a entregar. Por favor, le recomendamos nunca entregar nombres de víctimas. Si es que estas nombres no han sido entregadas por un canal oficial y confirmado. De esto usted ya sabe más. Usted tiene más experiencia. Pero debemos insistir. No suponga. No suponga. Consulte y corrobore la información y la fuente. Le vamos a poner aquí un video que es un poquito llevado a los referentes técnicos. Este es un video que se hizo famoso en internet. Vamos a escucharlo. Donde tuvo pérdida de actuaciones en la parte de la sien izquierda. Donde tuvo pérdida de dos incisos, uno canino y el otro mular. A la vez presenta hematomas en el plato izquierdo debajo de la tetilla. Al parecer fue debido al impacto que tuvo una serie de ahogamientos. La anagótida, la carótida y la borta. Vamos a ver si se traslada al hospital para hacer una serie de exámenes. Donde vamos a valorar verdaderamente cuál es el estado del paciente. Por el momento es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, no sé si usted. No, usted en medicina pueden ser. No, yo no estaba bajada ahí en la moto para ver el accidente. Bueno, acá tienes un periodista que confió en un señor que estaba pasando por ahí. El periodista se bajó en el accidente y le preguntó. ¿Eso es el medicina? Ay, qué maldito. No, 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 no. Gracias por la oportunidad. Bueno, señores. Básicamente tenemos la entrevista de un señor que estaba pasando. El periodista juró que era médico porque hablaba bonito. Es importante saber a quién estamos escuchando. Por eso la reflexión final acá es a quién estamos escuchando, ¿no? Señores. A quién estamos escuchando como referentes técnicos. Es labor del comunicador, o sea, suya, corroborar y prospectar a su fuente. ¿Qué significa? Si usted necesita saber de un tema, usted necesita buscar a un representante del tema que pueda satisfacer su necesidad de comunicación para poder traspasarla a la ciudadanía. ¿Qué le quiero decir con esto? De manera más simple. No puede ir donde cualquier payaso. Tiene que ir donde un señor que sea un profesional corroborado con la experiencia adecuada. Cuando hablamos de la seguridad de la vida de las personas, no podemos estar jugando. No podemos estar... Cualquier persona con un casco bombero que se nos atraviese sirve. No, no, señor. Incluso dentro de los bomberos hay niveles técnicos. Hay gente que está preparada para contestar estas preguntas. Pero no podemos ir escuchar a cualquiera. Y no podemos ir en búsqueda de cualquiera. Señores, cuando les hablo de prospectar su fuente, les hablo que incluso dentro de las filas de bomberos, gente que está en puestos claves, no tienen las competencias adecuadas. Y usted tiene que darse cuenta. Usted tiene que darse cuenta. Usted no es... Es más, se lo digo de esta manera para que lo entienda aún mejor. Si usted es periodista, si usted es comunicador social, significa que pasó por un proceso formativo profesional. Y se lo quiero decir de esta manera porque también quiero contarle que hay muchos bomberos que no tienen formación profesional. Entonces, usted también, como profesional de la comunicación, debe tener la precaución de corroborar y prospectar su fuente. Recuerde, es la credibilidad suya y la de su medio el que está en juego. No, no se puede escudar en la ignorancia de las personas. No se puede escudar en personas sin las competencias adecuadas. No, señor. Usted es un profesional de la comunicación. Como yo siempre digo, y de hecho ahí lo tengo denunciado, no me crea. Es sano no creerme corroborarlo todo. Señores, ya un poquito entrando a tierra derecha, quiero pasar ya al último tema, formación social y comunicación comunitaria. Quiero decirles que como empresa, ya que nosotros pertenecemos a una empresa llamada CONACE, Compañía Nacional de Seguridad, que es una empresa que nosotros lo decimos, hemos encontrado una fórmula imperfecta y bella de influenciar a nivel nacional en temas críticos de seguridad humana. Bueno, el hecho de que estemos conversando hoy con ustedes, algo habla del tema. ¿Pero por qué imperfecta y bella? Imperfecta, porque sabemos de que no somos una buena empresa. Sabemos que como empresa, nuestro objetivo de ganar dinero de manera canibalesca no se cumple de manera total. De hecho, no se cumple de ninguna manera. Sin embargo, creemos que es bello porque ayudamos a la sociedad. Es bello porque influimos. Y es imperfecto porque siempre tenemos problemas económicos. Porque nunca nos alcanza la plata. Porque siempre tenemos que estar invirtiendo nosotros mismos por el de nuestro dinero. Señores, imperfecto y bello. Así es como les puedo decir que hemos logrado influenciar a nivel nacional en investigación científico-técnica. No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Seguridad sísmica. Taller de seguridad sísmica. Logramos hacer un taller objetivo, claro, técnico, honesto. Que ha sido muy bien aceptado por muchos profesionales. Ha pasado por la mesa de muchos profesionales que ha dado su opinión. El taller de prevención de incendios para niños es un taller NFPA. Es un taller de la National Fighter Protection Association especializado para niños menores de 4 a 7 años. El taller de prevención de incendios para adultos o Remember When de la NFPA. También es un programa de prevención de incendios para adultos. Comprenderán que tanto los adultos como los niños son población vulnerable. En este caso yo creo que más los adultos, los adultos mayores. En Estados Unidos mueren cerca de 800 adultos mayores al año y 1300 por caídas. Este programa es de prevención de incendios y caídas para adultos. Y por último, formación y talleres para bomberos. Nos hemos dado cuenta de que bomberos de Ecuador necesitan ayuda en temas clave. Como inspección, investigación de incendios, tácticas, etc. Temas generales. Y creemos también que hemos encontrado una muy buena fórmula para poder llegar a los compañeros y hacer capacitación. Quiero ser muy honesto y muy sincero. Nosotros como empresa, como empresa B, como una B Corp, no buscamos invertir en publicidad. Pero si invertimos en acciones sociales de formación pública. Ya que no son gratuitas, tienen un costo como ya lo explicamos al principio. Bueno, sin fines de lucro no es igual que gratuito. Cuando nosotros decimos que encontramos la fórmula, decimos también que cuesta. Soñar duro, soñar duro y entregar socialmente cuesta. Pero nada, nos encanta. Bueno, finalmente quiero mostrarles lo que hablamos. Hacer un pequeño resumen de los temas tratados. Hablamos de intervención de emergencias, de terminología, de viejos paradigmas. Lo que sabemos versus lo que creemos. Referentes técnicos, formación social y vinculación comunitaria. Ha sido el tema, espero no haberme alargado más de lo previsto. Creo que tenía cerca de 45 minutos. Me gustaría saber si existen algún tipo de preguntas. No, no hay. No recepcionamos ninguna pregunta. Quiero mandarles saludos ahí a Don Milton Muñoz, a Brendan Cedeño, a Pati Mera. Muchas gracias. Un abrazo y un beso ahí por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están acompañando. No hemos tenido preguntas. El WhatsApp de Mauricio tampoco... Mauricio, si a través de WhatsApp me dices que no tengo ninguna pregunta, estaríamos dando ya por terminado. Agradeciendo por su atención. Yo quedo a vuestra disposición, como siempre. Soy un eterno aprendiz. A pesar de que creo tener una formación intensa, profesional y técnica, me siento muy ignorante y me siento una persona que es muy hambrienta de buscar conocimiento. Y que le encanta servir a su gente. Bueno, yo creo que ya me voy a despedir. Les doy las gracias por su atención. Un saludo. Tenemos un saludo también de Don Enrique Valenzuela. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jason Valencia, por tu confianza. Una vez más de nosotros, agradecemos a la Municipalidad de Zamora también. Y a todos los compañeros que están allá. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Estamos en Comunicación. Estamos en Comunicación. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.